El MIR no es más que una organización política, una organización política que se define por la lucha por el socialismo. Se define por luchar por los intereses de obreros, campesinos, estudiantes y pobladores. Los métodos son métodos revolucionarios, no son métodos que nosotros hemos impuesto a las clases obreras, campesinas y a los trabajadores. Algunos de los dirigentes más conocidos del MIR son personas relacionadas con gente de fortuna o incluso con algunos parlamentarios. Esto hace pensar a algunas personas que en el MIR milita un grupo de niños bien, de piges, que juegan a la revolución. ¿Qué opina usted sobre esto? No conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco a algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quién son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo de tarotteniente, etcétera, etcétera. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masa establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clases y se coronan al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de que coloca sus tareas y su actividad. Quienes colocan aquello al servicio de los intereses de obreros y campesinos, creemos que tienen tanto derecho como mucho a luchar por esos intereses y a ser revolucionarios. En términos de lo que se ha llamado introducir la violencia en Chile y acusar al MIR de haber introducido y estar luchando por introducir la violencia en un país que es pacífico, tranquilo, y donde el MIR sería la organización que estaría provocando y buscando la violencia, etcétera. Nosotros queremos decir claramente, simplemente no entendemos. Nosotros hasta donde entendemos, no fue el MIR el que asesinó a los obreros de El Salvador, fue Carabineros en 1966. Fue la Fuerza Aérea y Carabineros quienes ametrallaron a los pobladores el 23 de noviembre de Santiago. Fue Carabineros el que mató a los pobladores en Puerto Montt. El MIR no ha matado a nadie. No es el MIR el que tortura a los entretenidos, es Investigaciones y el Departamento de Informaciones a cargo del señor Hernán Romero. No vemos de a dónde nosotros estamos introduciendo la violencia. Si alguien ha introducido la violencia, es el ministro del Interior, Carabineros, Investigaciones, etcétera. ¿Usted se autodefiniría como el Che Guevara de Chile? Me parece ridículo absolutamente. En ningún caso. Ernesto Guevara fue un gran líder de movimientos revolucionarios en América Latina que está muy lejos, no solamente de mi persona, sino de cuántas personas yo conozco en este incante en Chile. Nuestra aspiración exclusivamente es tratar de luchar bajo las grandes sendas que él dejó. La distancia que hay entre él, entre una persona como yo y entre cualquier integrante de nuestra organización en este instante es enorme. Ofrendó su vida, estableció una serie de categorías desde el punto de vista conceptual, ideológico, etcétera, muy distante de lo que somos nosotros.